Y dos libras y media de espagueti. ¿A usted le gusta? ¿Cómo preparan los espaguetis? Estos. Ajá. Pues, póngale, yo los preparo así de a veces de diferente, gordo. Siempre y cuando haya cómo prepararlos. Ajá. Póngale cuando, pues, tengo la posibilidad de hacer, pues, los preparo así, los coso. Ajá. Y de ahí los frío con una salsa natura, así tengo. Ahora cuando no, solo con tomate. Solo con tomate. Ahora si no, también nosotros lo podemos hacer así, lo ponemos como a dorar, como cuando uno hacía arroz. Ajá. Y de ahí lo lavamos, freímos tomate, le picamos cilantro. Ah, bueno. Y lo ponemos a freír. Pues, por aquí están las salsitas naturas, mira, para que los pueda preparar. Aquí hay dos mamás, que son cuatro. Y un cartón de sopitas para que pueda hacer sus cartazos. Una libra de sal. Y, pues, por último, de la despensa le voy a entregar lo que es un cartón de huevo, miren. Para que pueda hacerle ahí comidita a su niño. Porque tanto les gustan los huevos. Ellos no se aburren de comer huevos. Es que no aburren. Depende, como el huevo se puede preparar de distintas formas. No, pero hay personas que sí les aburren de comer mucho huevo. Sí. A mí no me aburren. A mí sí me dan para los tres tiempos. A mí me quedó como para el desayuno y a veces hasta para la cena. O si no, hasta los tres tiempos como huevo. Bueno, y entonces yo le voy a hacer entrega de esto que viene acá. Y vamos a correr. Bueno, entonces por acá viene una tira de jabón ámbar para que pueda lavarla roquita. También viene un jabón para lavar trastes. Vienen dos jabón protex. Que puedan maniarte ahí. Para el puerto, güey. Para volver. También viene una bolsa de pavo. ¿Cómo se llama este? Este se llama zinia, zinia, algo así. Zundil iba a decir. Y aquí está. Y entonces por ahí ver que van a pegar los de barra. Bueno, ¿qué dijo el otro? Slim. Por acá vienen dos libras de tomate. Un manojo de cebolla. Y una libra de papa. Mire que la papa está tan cara que vale, ¿qué? Nueve libras. Nueve. Nueve libras. Nueve que exhales. Y miren cuánto. ¿Cuánto agarra una libra? Cuatro, papi. Tres, mamita. Tres. Sí. Estas libras, ¿no? Sí. También pasó una vez, pero con chicharrón. Bueno, entonces la cantidad para ustedes es de 579. En la despensa gastamos la cantidad de 535.80 centavos. Y en la compra de la verdura, 41 que exhales. Entonces todavía le tendría que dar dos que exhales con 20 centavos. Acá tiene uno, dos y 25. Dos veinticinco. Esto viene de parte de Miguel y Cristi de Huichitas, Kansas. Si le quiere agregar. Pues la verdad, muchísimas gracias, don Miguel y doña Cristi, ¿verdad? Porque no se han olvidado de nosotros, ¿verdad? Yo les agradezco bastante por todo lo que hacen por nosotros, ¿verdad? La verdad, pues me siento muy agradecida con todos ustedes por todo lo que hacen por nosotros, ¿verdad? Porque no es fácil que alguien le regale a uno así de por así sin conocerlo. Ellos no nos conocen y tampoco yo los conozco a ustedes, pero gracias por ese buen corazón que ustedes tienen para hacer con nosotros, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida y la verdad no tengo palabras como agradecerles por todo lo que hacen por nosotros, pero que Dios los bendiga siempre y se les recompense, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo y mi familia estoy muy agradecida por todo lo que nos están ayudando. Muchísimas gracias y que Dios nos los bendiga siempre. Gracias. Bueno, entonces... Doña Wendy, ¿y el él? No está, anda con su papá trabajando. Anda con su papá. ¿Y si sigue estudiando? Ajá. Sí sigue estudiando. ¿Y cómo le va? Pues bastante... Bastante. No, bastante difícil para él porque le está costando bastante porque hay como tareas o varias que le cuestan bastante, como eso es la contabilidad, pero ahí le va echando ganas. ¿Y qué grado está sacando? Cuarto perito. Ajá, cuarto perito. Cuarto perito. Ajá. Bastante complicado, mamá. Ajá, porque... Porque sí le está costando porque hay cosas que no muy le entiende, que como no las aprendió aquí en el básico, pero... Porque eso es lo que cuesta. Que no las enseñan en el básico. Ajá. Pero ahí le va echando ganas porque tiene pues deseos de superarse para que en un futuro pues tenga un... Que vaya bien, mamá. Que le vaya bien, tenga un trabajo. Así es, porque él, su sueño pues es de ser... Ay, ¿qué dijo? Ajá, y pues quisiera él pues, a más del perito contador, pues seguir estudiando más para... para tener oportunidades más en la vida, ¿verdad? Su deseo pues él es de estudiar y él dice de superarse para poderlos ayudar a ustedes que... pues que me están ayudando, dice él, con todo lo que ustedes pueden, ¿verdad? Entonces son mis papás, dice, y yo cuando yo pues tenga la posibilidad pues yo los voy a ayudar, dice él, ¿verdad? Entonces está muy contento con el estudio y agradecido con lo que don Mr. Charlie hizo por... por él siempre, estamos agradecidos nosotros también a don Mr. Charlie y a todos ustedes por todo lo que hacen también por nosotros. ¿Ella también sigue estudiando? No, ahorita está de vacación. ¿Quién está de vacación de medio año? Ajá. Ajá. ¿Desde el jueves? ¿Es donde vacaciones? Ella lleva... A ella le dieron 16 días de vacaciones. Con la semana de la llovedera y esta semana... Ajá. Ah, se va a la margen. En el carro de nosotros allá. Nosotros debajo del agua. Yo pensé que no iban a trabajar así con la lluvia. Bien. Aquí llueva, trueno, relampague, nosotros seguimos. No, nosotros seguimos. Nosotros lo paramos. Vamos, ¿de qué le ayudamos? ¿Dónde lo va a poner? En pastillas, un lado del otro. Ah, tiene otra. Bueno, entonces... ¿Los picones se llevamos a la vacuna? Ajá, yo creo que se le... Pero no se lo rompen los animales. Por eso le digo en dónde lo va a poner. Aquí, ¿vien? No. Vamos a ponerle. Aquí, ¿vien? Ahí, no. El arroz también podría ir aquí. Ese es uno de los trastesitos que le mandaron a los suscriptores, ¿verdad? Así es. Eso es natado, sí puede ir hasta abajo. Sí, el jabón. Y el otro es aquel. O dejamos para el jabón. Ajá. El jabón. ¿Qué es el jabón? Ajá. Sí, dame. ¿Qué es el jabón? Sí, dame. ¿Qué es el jabón? La leche está mejor en la meta por tomba, porque es que la hay aquí. Sí, la la llevamos. La meta mejor tomba. La llevamos. Pasame el jabón, ¿no? La meta mejor tomba. No. 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 El jabón. Los tres cartoncitos. Y todavía ocupa el trasecito usted. Sí, ya lo tengo adentro. Si no lo pongo para mí, a veces lo pongo para otra cosa. Ah. Pero siempre le doy. Uso. Uso. La verdad de muchísimo me ha servido. Es que son tan útiles, ¿verdad? Así. Uno ahí puede colocar todo para que se vea bien ordenadito. La verdad que sí, Díazte, a veces cuando no me da tiempo de guardar ropa, la doblo y aquí la dejo. Ah, también. A veces cuando tiene vibres, ahí le pongo la ropa. Doña Wendy, ¿a veces con su esposo? ¿Qué le dice cuando vieron las grandes chafines? ¿Ya vinieron los chafines? Pues la verdad sí, me dice. ¿Y eso de qué vinieron los chafines? Sí le digo yo. Porque a veces me dicen, oh, ya se olvidaron los chafines de nosotros. Hoy no han venido los chafines. Entonces, no, le digo yo, parece que ya se olvidaron de nosotros. No, yo digo que no se han olvidado. De repente aparecen por ahí, le digo yo. Cuando vieron, imaginen. Sí, la verdad, así es cuando a veces menos pienso, los miro ahí que está el carro parado. O lo que hoy no en carro. Ahora en moto. ¿Y seguro cuando vio y salían los compradores? ¿Qué son? ¿Qué son los compradores? No, yo pensé que tal vez. Es que me dijo una mi hermana, de repente te llegué a visitar, me dijo. Y dije yo, cuando vi la muchacha ahí, a ella fue la que vi. Ah, no le dieron. Tal vez es mi hermana. Tal vez es mi hermana. Pero como vi que no. Yo mi hermana era un bebé. Se volvió colocha, va a decir. Entonces vi que no era, no, como no, a ella no la había conocido. Pero a él sí como que lo quise conocer. ¿Eres Antonio? ¿Eres Antonio? Es Antonio, dije hijo ahí. Pero de ahí. Desde aquí se vio a Anto, va. Ajá. Está, ajá, está Anto. La cabecita apenas le dio a la gabe. Y de ahí, pues, seguí, de ahí oí que hablaban ahí. Andaba bien aquí en él y dije, son los chapines, me dijo. La verdad sí. La verdad sí me puse contenta porque póngale que, pues para nosotros, todo lo que ustedes nos traen es de, ustedes no se imaginan de cuánta ayuda es para nosotros. Aunque mi esposo trabaja, pero póngale que. ¿Una ayudita extra usted no cae malo? Pues no es una ayudita extra, no es una gran ayuda porque la verdad, él sí trabaja, pero. No alcanza. ¿Cómo le podría decir? ¿Qué le digo? Lo que pasa que estamos pagando una venta en el banco, el cual no nos permite para, para comprar tanto y estar pagando en el banco. ¿Y cuándo es la deuda? Ahorita ya parece que se deben solo como nueve mil quexal. ¿Cuánto? Nueve mil. ¿Y cuándo sacaron? No exactamente recuerdo, pero fueron como catorce mil que se le prestó al banco porque lo que pasa es que mi esposo, como él trabaja para la finca Soledad, pero él su, él lo tienen como en una planilla por otra finca que le llaman el Peñón aquí por Siquinalá, si no estoy mal. Entonces, como él trabaja aquí, entonces habían dicho que iban a mandar el personal que está por parte de la finca del Peñón para, para esa finca. Y entonces él no tenía con qué, con qué irse para allá porque póngale a esa hora no hay, no hay camioneta. Entonces tuvimos que hacer ese préstamo para poder comprar la moto que ahora tiene, pues para, pues para su trabajo porque creímos que era como muy necesario, pues. Así es y, y prestamos esa cantidad de dinero para poder comprarla, la moto. Por eso la verdad, hijo, cualquiera puede, que mira, puede decir, pues su esposo trabaja, pero la verdad a veces no, uno no sabe a fondo de usted, las necesidades de cada persona. Entonces es por eso que, la verdad, el, el sueldo pues no nos alcanza porque tenemos que estar pagando esa deuda. Pero no mucho lo que da con sueldo. Eh, como la letra viene bajando. Conforme va a cancionar. Ajá, ahorita parece que está en, si no estoy mal, como en 600 o 550, algo así. Al mes. Ah, ajá. Bueno, entonces, pues si alguien desea apoyar aquí a doña Wendy, bienvenida sea su ayuda. Nosotros nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima.